Dime, como te han ido las cosas después de todo este tiempo Como tu has hecho en la vida para comenzar de nuevo Si has cambiado o si en igual tus sentimientos Dime, si al igual que yo no has podido escapar de tantos recuerdos Si al igual que yo en las noches te ahoga este mar de silencio Y sientes vacía el alma, por falta de amor ya no te importa nada Es que al igual que yo te has dado cuenta de que aquel adiós Que una vez le puso fin a nuestro gran amor Ha sido el error que hemos pagado al sentir en el corazón El dolor de la distancia, de la tristeza su mal sabor Es que al igual que yo te has dado cuenta de aquella ilusión Que una vez quisimos olvidar y nunca más murió Es que no hay razón para negar que muy adentro en el corazón No has podido olvidar todo lo vivido Al igual que yo Al igual que yo Dime, si al igual que yo no has podido escapar de tantos recuerdos Si al igual que yo en las noches te ahoga este mar de silencio Y sientes vacía el alma, por falta de amor ya no te importa nada Es que al igual que yo te has dado cuenta de que aquel adiós Que una vez le puso fin a nuestro gran amor Ha sido el error que hemos pagado al sentir en el corazón El dolor de la distancia, de la tristeza su mal sabor Es que al igual que yo te has dado cuenta de aquella ilusión Que una vez quisimos olvidar y nunca más murió Es que no hay razón para negar que muy adentro en el corazón No has podido olvidar todo lo vivido Al igual que yo 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 Gracias.